En primer lugar os presento a Daniel Lobo, que es el responsable de producto de Beznar. La primera máquina que os enseñamos para la preparación del suelo es el subsolador Terraland, que puede ir hasta los 3 metros en suspendido y 6 en arrastrado. Las puntas que se pueden acoplar son desde las puntas de hierro de toda la vida a las de vidia, que son con una duración mucho mayor que las normales, con un mantenimiento mínimo, y luego podemos acoplar las aletas de mínimo laboreo o de cero mix que no mueven la tierra, o las aletas que van un poco inclinadas con un pelín de inclinación, para levantar la tierra y remover un poco más los restos de cosecha. Los brazos en esta máquina pueden ser de fusil o de disparo hidráulico, lo que nos permite regular la fuerza con la que el brazo retira hacia atrás al encontrarse con un obstáculo, para que la máquina y el chasis no sufran ningún daño. La profundidad de trabajo del Terraland es de hasta 65 centímetros de profundidad. Seguimos por la gama de rastrojeros Fenix con anchuras de 3 metros en suspendido y de los 3 a 8 metros en arrastrado. Las puntas tenemos la misma opción de ponerlas hierro o de vidia para su máxima duración y mínimo mantenimiento, y hay muchas opciones de rodillos y contamos también con el disparo hidroneumático o brazo con muelle. Ahora el cultivador denominado Versátil, una máquina muy polivalente. Ya que nos permite tanto hacer laboreo de suelo antes de la siembra para dejar una cama de siembra totalmente perfecta, como para hacer una labor de limpieza o dos labores de limpieza para que el terreno purgue y no salgan malas hierbas. Los brazos pueden ser o de caracol como los de toda la vida, doble muelle o también hidroneumático. Las puntas también pueden ser reforzadas con vidia o de hierro normal. Las opciones de rodillos son muy amplias para las diferentes labores del agricultor y también podemos acoplar diferentes tipos de rastras, niveladoras frontales y multitud de accesorios para que se ajuste a las necesidades del agricultor perfectamente. Hay otro cultivador más ligero denominado Swifter. Un cultivador polivalente que nos deja ya preparada la cama de siembra y una de sus cualidades más importantes es que el chasis es flotante, es decir, lleva su chasis fijo pero dentro lleva su chasis flotante para que los brazos vayan adaptándose al terreno y que pueda hacer una labor bastante mejor. Seguimos por el producto estrella de la marca, las gradas rápidas, con modelos que van de los 2 metros a los 18,40. La grada rápida es el producto estrella ya que fue la primera que se empezó a fabricar con la marca. La resistencia de materiales es brutal y tenemos multitud de accesorios y multitud de funciones que podemos añadir a la máquina ya que como ha sido la primera la evolución ha sido mayor. En su catálogo existen dos tipos de gradas. En gradas tenemos dos tipos de modelos, la Swifter Disc, el modelo que va con el astómero o la Atlas que es el modelo que va con muelle. Unos discos que tienen una inclinación especial para que la mezcla sea mucho mejor utilizando menos potencia del tractor y por lo tanto se consuma menos combustible. Los discos de trabajo van desde los 52 centímetros, 56 y 62 centímetros. Contamos con dos tipos de discos, los agresivos y los normales. Los normales son los de toda la vida con los dientes mordidos y luego los agresivos que son mucho más afilados y con muchas más aristas y puntas para que pueda cortar mejor los restos de cosecha. Grada que se puede equipar con diversos accesorios. Los accesorios que se suelen poner a esta máquina y que mejor funcionan son la nivelación frontal, que son unas barras que hidráulicamente se regulan para que nivele el terreno, para que sea mucho más fácil el trabajo del suelo. Después va la zona de discos, detrás de los discos va una rastra, entre la rastra va un rodillo, puede ser en nube, en pletinas, en discos, doble, todos llevan rascadores para que nunca se apelmace con el barro del terreno y tendríamos la opción de acoplar una rastra trasera para dejar ya el terreno con un resultado final excelente. El siguiente modelo es la grada rotativa Cator, de 3 a 8 metros en suspendida, con la opción de poner ruedas laterales para que la máquina vaya más desahogada y no haga tanta fuerza en los brazos del tractor. Las cuchillas son desenganches rápidos, lo que nos ayuda mucho a reducir el tiempo de espera cuando hay alguna avería o hay que retirar en recambios las cuchillas, contamos con mucho más rotores que la competencia, que es una cosa muy importante para que la máquina deje la tierra de las mejores condiciones posibles. Y esta máquina cuenta con regulación hidráulica de la profundidad y con multitud de opciones para los rodillos traseros. Además de todas estas máquinas, Beznar tiene el rodillo Galaxy, que puede ser usado desde antes de la siembra para nivelación del terreno hasta después de la siembra para dejar el terreno totalmente llano y facilitar la naciencia de la planta. Vamos desde los 6 metros 30 hasta los 8 metros 30. También tenemos la opción de acoplar la barra niveladora delante del rodillo. Y cabe destacar que a todas estas máquinas se les puede acoplar una tolva frontal para realizar siembra o abonado del suelo al mismo tiempo. Además, toda esta gama de laboreo de suelo se puede equipar con un kit de agricultura 4.0. Todas nuestras máquinas cuentan con la certificación ISOBUS, la cual nos ayuda a mapear y a controlar la profundidad del trabajo y tenerlo todo registrado para saber lo que se ha hecho en cada momento. También en Beznar nos encontramos con una amplia variedad de sembradoras que se adaptan a las necesidades de los profesionales, sembradoras tanto de siembra directa como de mínimo laboreo. Bueno, esta es una de ellas, es el modelo Efecta, pero como hemos hecho anteriormente, vamos a conocerlas todas. Pues vamos a empezar con uno de los productos estrella de Beznar, la sembradora de mínimo laboreo Omega con grada rápida. Y puede combinarse con otro accesorio y con tolva combinada, bono semilla. Destaca por calidad de la barra de siembra, por su fuerza y por la calidad del sembrado. También de mínimo laboreo es el modelo Efecta. 12 metros de anchura, 6.000 litros de capacidad, una calidad del sembrado excelente, tolva siempre presurizada, 5.000 litros en este caso de capacidad, combinada, bono semilla, o si uno quiere aprovecharla, toda semilla no hay problema. Distancia entre líneas 16,7. Es una máquina polivalente que puede funcionar muy bien en todas las situaciones del campo español. Seguimos ahora con la siembra directa y con directo de NEO, preparada para tres tipos de cultivos y también con posibilidad de aplicar fertilizante. Y lleva a medida de 6 y 8 metros actualmente. Otro modelo que nos encontramos es Corsa CN, una barra de siembra suspendida de 6, 8 y 9 metros de anchura. Se puede acoplar a tolva frontal o a tolva arrastrada, combinando abono y semilla o solo semilla. Es muy buena solución en explotaciones que necesitan soluciones flexibles, por ejemplo, por temas de pendientes, por temas de acoplar la tolva a varios aperos, por ejemplo, y tener soluciones eficientes en muchas condiciones diferentes. Todas las sembradoras están adaptadas a la agricultura 4.0, por lo que están preparadas para las exigencias actuales. Y aparte de todas estas máquinas que hemos conocido dentro del catálogo de Beznar, os vamos a enseñar otros tipos de máquinas para otros tipos de trabajo. Como, por ejemplo, esta es una minadora con visión artificial. Esta máquina consiste en una serie de rejas alineadas para que puedan ir entre los cultivos, como el maíz y el girasol, con un sistema de cámaras que va leyendo en todo momento el cultivo para ir desplazando el chasis totalmente automáticamente para que siga la línea, cultive entre líneas, quita las malas hierbas. Y a mayores también podemos acoplar la tolva frontal con el sistema de abonado para también ahorrarnos esa vuelta y mientras vamos quitando las malas hierbas vamos abonando también el terreno. Y tendríamos una más, una trituradora de restos de cosecha denominada mulcher. Nos permite limpiar el terreno después de un cultivo como puede ser el maíz o el girasol, que deja un resto de cosecha muy duro. Y esta máquina actúa igual que un cortaceste. Son dos rotores que van cortando los restos de cosecha y a su vez tiene un flujo de aire negativo que absorbe para arriba los restos de cosecha para que nunca se pare la máquina por un exceso o una acumulación de restos y pueda ir a una velocidad alta sin ningún tipo de problema. De esta forma hemos querido mostraros parte del catálogo de máquinas de la marca Beznap para que veáis que son muchas las soluciones interesantes que tienen prácticamente para cualquier trabajo, contando eso sí con la calidad de una empresa con mucha experiencia.